y qué pasa cracks bienvenidos y bienvenidas sean todos este nuevo vídeo soy el mar crack me llevé un momentico soy el mar crack 500 una vez más el mundo de pros episodio número 11 número 12 número 12 el cual allí está la estructura que hicimos para subir para subir a ver qué podíamos encontrar desafortunadamente sólo encontramos diamantes pero ninguna pista ninguna pista de quién dejó hartos bloques el cual te los tengo allí guardaditos bueno los bloques no eros los destroce y tú qué haces tú te mueres yo sé qué quieres hacer y no va a funcionar y si lo haces con una espada no listo tomamos y hoy vamos a ir al nether aquí pues ya que somos multimillonarios hacemos esto y nos colocamos esto y esto aquí y esto y entonces esto aquí esto no es esto y esto muy bien y ahora esto aquí esto aquí pantalón aquí 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 mapa qué más hay el tocadiscos donde lo vas a dejar arriba que es que ya estoy empezando a decorar mi casa miren aquí ya le coloqué alfombrita toda bonita aquí la mesa de crafteo y y a ver como como una mesa aquí un tocadiscos aquí y el otro tocadiscos aquí y el otro tocadiscos aquí bueno y el aquí entonces me tocadiscos aquí aquí se me tocará quitar esto creo que tengo no, no tengo tío o tío No nos demoramos Esto aquí y esto aquí Muy bien Es más, aquí también me tocará Hacer esto Quítate perrito, no te quiero hacer daño Listo Sí Y Y Y Y Esto aquí Muy bien Y el disco que tenemos aquí Que se llama disco no sé qué Lo colocamos Aquí Muy bien Que se escuche ahí Aunque es más Tengo una idea Tengo una idea Lo quitamos Y lo colocamos allí En un Espera, espera, espera Aquí No tienes discos No, no los tengo Pero es que, o sea Ya organizé un poquito Espera Es más O ya Ay, bueno En otro episodio lo haré Fuera de cámara Voy a guardar estos lingóticos Es A ver A ver, a ver, a ver A ver Esto aquí Esto aquí Y Uya Cocina Nos vamos aquí Nos vamos aquí La colocamos Esto aquí Y nos colocamos esto Y esto aquí Muy bien Once Y Esto aquí Dieciocho Pro Dieciocho Y ahora sí Nos equipamos Esto aquí Y esto aquí Igual tenemos hartos diamantes Y colocamos esto Y ya Con esos Sesenta y cuatro Y Lo del resto Lo vamos a guardar aquí Mientras Regresamos Esto aquí 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 ¿Por qué no lo organizas? Porque tengo afán De ir a reventar a todos esos Que Cretinos Esto aquí 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 Uy, no Esto no Esto no Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Y el mapa acá Muy bien Ahora sí Vayamos Al nether Vamos a comer Vamos a comer Este filético Y Unas dos anáboros Una Y dos Y ahora sí Ahora sí A explorar El nether R2 R2 O porque siempre Me quieren Por favor Por favor Que no hayan Por aquí Gast Que no quiero Hace rato Hace rato que no vengo Al nether Por la misma razón Que le digo Que en el nether Es mejor dicho Imparable Esta noche Puede que sí Puede que no Invoquemos a Light Tip ¿En serio? ¿En serio? ¿Lo vas a hacer? Puede que sí Puede que no ¿Y por qué? Ah No me dispare No te lo creo No te lo creo Que asco Como decía Puede que invoquemos a Light Tip Probabilidad Un 1.5.5% O sea que Puede que sí Puede que sí Y por qué no invoques a Herobrine No A ese Noro En Poner Y a Herobrine Y a todas las entidades Marítimas Y a dar Tip No ¿Por qué? Porque Aunque me toque Sacarme De una vez Les digo Me toca Sacarme La cabeza De Tip ¿Por qué? Porque Aquí En Supervivencia No se consigue Fácil Así que Me va a tocar Sacarme La del Creativo Después Para que Alguien Diga Gamer Que Se la sacó De Creativo Y no Nos avisó Así que No Ahí Es Ojo Ojo Mientras tanto Ojo Ojo Acá Hay un Wither Ustedes Saben Que Los Wither Me llevo Bien Si Yo No Wither Wither ¿Dónde está? O porque Uy Tierra Creo Tú te mueres Te mueres Estuve en la En la En la cuevita Donde estuvimos Y encontré Cuatro Diamantes ¿En serio? Sí Y estuvimos Quien sabe Por cuántos Cuánto tiempo Porque Los tenía Que ver Porque estaban Incluso En el piso En serio ¿En serio? ¿No los viste? No los vi Amigos Uy Caí uno ¿Dónde Eres? A ver ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? No tengo Las antorchas Igual Tienes el Inventory Sí Pero Es para Alombrar Aquí Para saber Dónde Cofre No hay nada Ya Desperroné ¡Oh! Que te mueras A tomar Hay que ver Vi por aquí Un buider Y lo sabía Uy Hay dos Lloró Ore ¿Cuánta probabilidad Hay? Uy Ojo 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 Porque me puede matar Esperen Esperen A que se me Regeneren Y le hacemos Al lloro Esperemos Y listo Vamos ¿Cuántos hay? Tú te mueres Vaya Jol Jol ¿Dónde está? Tío No Jol Tomara Uy Dios No 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 Muerte Muerte Y ni cabeza Ni cabeza Tío No No tío Me va a matar Que me mata Oh Esperemos a que se nos regenere Le hicimos Lo de la creo Espera 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 Que te esperes Tío Espérate 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 Aquí yo Aquí me acarro Aquí me acorraron Espere 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 No hay ninguno Acá hay uno Que te voy a reventar Tomara No, ni una, ni una cabeza A ver, por aquí No hay nada Por aquí Uy, acá hay uno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón Sí, vuelvo a preguntar ¿Qué pasó? ¿Moriste? ¿Cómo morí? No se sabe Esa era la respuesta que me tenía que haber dado Ahora sí Esperemos Y Vámonos ¿A dónde? A ir Y Vas a seguir intentando No hay un sacrificio mayor Que no intentarlo El sacrificio que voy a hacer es Es bueno Porque necesito Harto Harta cacharra Para invocar a la Xtip Pero ahí tienes harta si te vas a la fortuna No me interesa Vamos a esperar Yo Corre, 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 corre sin parar Reconocer Reconocer todo tu poder Reconocer todo tu poder No lo dudes Las barreras No lo dudes No lo dudes Las barreras Romperás Tío Tío Qué asco Porra Borra Retaguardia De pronto se te acabó la armadura Se me acabó Se me acabó y no me di cuenta Repara Repara Ay no, no, no Ahora sí Entonces Esto ¿Y qué más? Ay el peto Y esto Y nos colocamos esto Y ahora sí Tengo que ir más preparado Es más Jun Jun No Tío No Enfréntate conmigo Como un Cobarde Qué cobarde eres Eres un Cobarde A ver Qué vas a hacer aquí No Tera Creo Qué asco Tío A ver Te mueras Eso 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 Porra ¿Por qué no la matas? Porque Ores Qué tenés Tío Que te mato ahora sí Ven para acá Tómala Que te mato, te mato Tomala ¿Qué te gustas? No te la creo Pero déjame de disparar Corre, 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 corre Es más 33 De experiencia ¿Y si saben cómo voy a regenerar Esa experiencia? ¿Cómo? Con el Respawn De Braves Que hay Aquí ¿Qué haces? Aquí Acá hay un Respawn Oh no Puedo destrozar Pero es que usa esta fortaleza Es inmensa No más no he explorado Opa ¿Qué te la creo? No hay nada ¿Cómo que no? Si no hay nada aquí Abajo tiene que haber Ojo porque puede haber Muy, muy Corre, 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 corre Uy, acá me hago el día Tú te mueres Necesito que el Zoru Cada uno se venga Que cada uno se venga Para matarlo Tómalo No hay Ay Dios Ya me van a disparar Uy, por poquito Por poquito Si no me quito Me, me mato Me mato ¿Qué es más? Si Guau ¿Qué slime tan grande? Lloró Aquí no hay nada Lloró Lloró Toma Ay Dios ¿Por dónde? ¿Por dónde más me pueden atacar? Ni se te ocurra Golpearlos Tío Hay mucho lag Tengo una idea Ah, montura Cabeza de Wither Cabeza de Wither Toma 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 Si que si Si que si Comamos Entonces Podemos Estar invocando Al Wither Ya, calmado Es que o sea Muy rara vez Que yo hago esto Cogemos esto Cogemos esto Tío, no Si que si Toma Toma Que se peleen Entre ellos Y cuándo me dio Y quién me dio La cabeza De Wither Nadie lo sabe Uy Uy Acá hay hartos ¿Por qué no le pelas? Porque es que Bueno Mientras no se pueda mover Yo he rotado No se puede mover Ah bueno Uy Aquí yo me hago el día Tú te mueves Creo que A mí me da igual A mí me da igual Que te muero Uy tío Ni una Ninguna Ninguna cabeza Uy Tenemos esto Tío Tío no Tenemos todo esto No No Ya me doy Ya me doy Prácticamente Satisfecho Logramos Tengo un título Muy increíble Como Tengo un título Que se va a llamar El título es Logramos conseguir Nuestra Primera Cabeza De Wither Si 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 Esa 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 Quitamos todo esto La pregunta del día Cuando me dieron La cabeza De Wither Nadie lo sabe Uy Tú te mueras Uy Aquí no hay nada Solo Solo la perdición Pero quitamos esto Tío ¿Por qué lo quitas con eso? Porque no tengo más Y con la espada No No vale Quitamos esto Quitamos esto No Ya prácticamente me doy Por satisfecho Es más Nos podríamos Nos podríamos Quitar Irnos de una vez Y guardar Te vas a guardar Esto Pero no Básicamente No Hay límites Conmigo No hay límites Conmigo Aquí ¿Qué hay? Vaya 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 Te noto que entonces Aquí no he explorado Aquí otro cofre Que va a haber Que va a haber Vaya Al parecer Nos vamos ¿Qué dicen? ¿Nos vamos O seguimos? Pues vamos a seguir Porque ¿Qué más? Tengo el kit Inventory Troe O sea el de Montel No te la creo No sé No sé cómo lo hice Pero lo hice Y exploramos Y prácticamente Ya ¿Qué más Para Uy Este creo Que ya Lo Bueno Aquí no hay Nada Aquí Ya Reinvestigamos ¿Qué más Para investigar? En el Nether Nada Nada más Solo voy Hoy Tío No 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un corazón Y medio Vaya 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 Por Dios Fuera de cámara Voy a estar Eso sí Fuera de cámara Voy a estar Consiguiendo más Más Uy Tío Yo sé que me van a disparar ¿Aquí qué hay? Creo que eso no lo he investigado Sí Ya lo he investigado Ay Sí Me estoy desvolviendo Corre 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 Es que esta fortaleza O sea Las fortalezas En sí Son grandes Uy Tío Ay Me asustó Tú te mueres A mí me Uy A mí me da igual A mí me da igual Que me ataque Esos no me hacen Tanto daño Como los Los slimes Originales Hierro Hierro Montura Montura Uy no Ya prácticamente A mí me da igual Lloro 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 Corre 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 Ay Dios Tu te mueres A mí me da igual Tu te mueres Tu te mueres Tío Pero tío Ahora me va a matar Un insignificante Slime Aquí no hay nada Y bueno Tío Tío Me da igual Muerte 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 Esperemos A que se venga Y se muere Con los ojos Choro Y lo sabes Bien Usas Que no puedo 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 Bye Y es Esta cabecita Caravera Esta cabeza La voy a colocar Aquí Y bueno Hasta aquí Dejo este Episodio 12 De esta serie Llamada Mundo de Pros Sin 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 Recargar Que Fue un viaje Albeder Exitoso Al parecer Pensé Que íbamos A conseguir Más Pero no El destino Nos negó Esa oportunidad Pero Sin antes Hacer esto ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer esto Ay Cierto No tengo esto Esperen un momentico No vayan A A cerrar El bidón Porque Voy a hacer esto Esto aquí ¿Qué vas a hacer Con la caña de azúcar? Hacer hojitas No tienes cuero Lo sé A ver Esto aquí Con 36 Creo que ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer lo siguiente Intercambiemos Uy Era con 30 Pero bueno Esmeralda Actualízate A ver ¿Qué más tienes? Una brujura Bueno Trollicalo Yo te cumplo Mientras Me des el Para ir A la mansión A la mansión A la mansión A la mansión Necesito Una pizca De redstone Uy Tío ¿Y esa espada qué? Tú te mueras Tío A mí me da igual Esto aquí Sun Tin 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 Ah bueno Esto aquí Y esto aquí Y bueno Hasta aquí Dejo este Episodio 12 De esta serie Llamada Mundo de Prus Espero que les haya gustado Mucho este episodio A mí me gustó Fuera de cámaras Voy a estar Visitando más el Nether A ver Si Uy Otra esmeralda A mí me da igual Muy bien Actuarízate Intercambiamos Nueve esmeraldas Ojo Ustras Ustras Ojo 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 Porque Nos va a dar Un mapa vacío Y tenemos aquí Muchas esmeraldas Que el cual Ojo Ojo Porque Se va a venir A ver A ver A ver A ver A ver Tío Tú Tú Tatuarizas Y yo Va Yo pensé Que me ibas A dar otra cosa Pero bueno A ver Intercambiamos Vamos a ver Que más me quieres Y la brújula Quince esmeraldas Y el Rolador De losanos Amigos Vamos a ir al Nether Conseguir Adiós Adiós Adiós